... Así llegaba Chile con Arturo Vidal y compañía, quien veíamos y escuchábamos justamente en el trabajo que conforma el grupo H del Mundial de Rusia con Colombia. Colombia, mi hijo, ahí está Lewandowski. Bueno, 174 y en el 82, donde obtuvieron el tercer lugar respectivamente. Está muy agradable. Vienen, se vinieron, se vinieron, se vinieron, se vinieron al terreno de juego este maravilloso estadio para 43.000 espectadores. La Roja. Así se separa Chile en el terreno de juego. Línea de cuatro. Martínez y Reyes, Valdés, Fernández, Zagal. Línea, Linetti, está Silensky, Lewandowski y Krosiski. Es el once de la escuadra de Adán. Donde también podrán apreciar ustedes el Mundial de Rusia. 2018, pito en la boca. Pito en la boca. Pelota larga arriba buscando a Lewandowski. Atento está Arias. Pero pica el espacio, Lewandowski pidiendo la habilidad. Está Pastan en la recuperación. Pelota que rebotó en Castillo. Vamos, Valdés. Viene Valdés. Y el portero, Chesne. No podían sacarla con claridad los polacos. Claridad en la habilitación a los polacos. Viene sacarla diagonal el disparo. Salió blandito en todos casos. Acá está Jimmy Martínez. El centro que va. Valdés. Castillo la contorsión. Atento el golero, Chesne. Buena llegada de Chile. A ver qué hace Valdés. Envío que viene arriba. Junior, gol. 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 No, 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 no. No sirve. Nada de besos. Antes que toque la pelota para hacer el centro, Valdés ya está adelantado. Junior Fernández. Centro que viene al área. Ahí Apolonia la va sacando apuradito al fondo de Chile mediante Pablo Díaz. Ahí dentro del área. Envío arriba. Cabezazo, menos mal afuera. Krijoviak. Aparecía vía aérea Krijoviak. Envío que viene arriba. Cabezazo. También, ¿eh? Estudia Pablo esa marca. El toque atrás. Ah, con qué libertad. El disparo. Bien Arias. Bien Arias. Venía ese hombre, Linetti. Y llegó con tanto de libertad. Se despegó un tanto. Ha sido un cariño y queda atendido fuera, fuera del campo. Palo por los otros. Krijoviak. Krijoviak. Lewandowski. Golazo. Apareció el goleador. 29 en este primer tiempo. Tiene una y la boca sea Robert Lewandowski. No lo vamos a descubrir ahora. Llega a 53 goles. Con la cazaquilla. De la Toronia. 1-0. Alberto. Lewandowski. Hay que dejarlo patear. Ya vieron lo que ocurrió hace un ratito. Ahora el que remató fue Grosic. Atento está Arias. Sique. Dentro del área. Al toque. Gol de Toronia. Sieliski. Sieliski. Minuto 33 de este primer tiempo. Ay, ay, ay. Chile estaba bien. En los primeros minutos se va derrubando el plan que tenía Ruega. 2-0. Muy solo Sieliski. Y a cobrar. La misma lógica. Estar partiendo ahí. Viene Valdés. No en todos. El centro que viene, Paulo Díaz. Fernández. El envío que viene. Fernández. No se fue la pelota. Castillo. No, ya. No te lo puedo creer. Castillo. Nico. No te lo puedo creer. Era el descuento. Lamentablemente para Chile. Balón que va luchando Junior Fernández. Va a Chile. Saga del centro. Cabezazo. Gol. Gol. Valdés. Gol. De Chile. Grita a los chilenos. No está muerto. ¿Quién pelea? No está muerto. ¿Quién pelea? ¿Qué importa? Si está Polonia. Y Lewandowski y compañero. Entró el área. Sacó el centro. Derecha. Arriba. Cabezazo. La cedió. La pivoteó. La saca. Eché apuradito en el fondo. Ya pasó muchachos. Viene Castillo. Aguante la pasta de la marca. Aguante la Castillo. La fe infracción sobre él. Viene Fernández. Le va a pegar. Fernández. No sé. Y por dentro. Junior. Junior. Fernández Castillo. Está habilitado. No está habilitado. La baja Valdés. Comada en una complicación. Pero saca el centro de zurda. Arriba. Bien. El cabezazo. Otro córner. Otro lanzamiento de esquina. Se cruza ese hombre. Jan. Vendarek es el segundo. Cuando arremetía. Paulo Dilemico. Tacó el centro. Atento está el portero. Fabián. Tiren. Que tire. Que tire. Que tire. Que tire. Valdés. Valdés. Para Díaz. Pablo. Al centro. Metía la cabeza. Castillo. Entró enchufado. Fabián. Ski. El señor arma bien la jugada. El ataque chileno. Participa muy. Vamos por arriba. Vamos, muchachos. Envío Cabez. Junior. Que la flagra. Epa mano. Mano. Sí, señor. Pues sin querer. Queriendo. Pero hubo mano de este hombre. El trofe viene Valdés. Deben accionar Arias. Centro de Pablo Díaz. Ay. Ay. Casi llegaba Castillo. Venía. Sancho. Venga Maripan. De aire. Mico. Queda flotando el balón. Mico. Golazo. Dios mío. Golazo. Golazo. Dios mío. Golazo. Gol. Gritan los cienes chilenos. Señoras y señores. Y un mensaje ahí. En vivo arriba. Empujón de por medio. Juega más. El disparo totalmente desviado. Eso no más. Krikowiak. Krikowiak. El disparo. El remate. Cuando se cruzaba Maripan. Ya llegaba sin fuerza. Por la actividad de los primeros minutos de este segundo tiempo. Ay. Milik. 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 Cuidado. Ay. Me parece que lo desviaría o no. Pero que viene a chico. Mada. Algunos gritaban goles en el estadio. Mada. El empate que registra el 2 a 2. El placar. Envío que viene. Vía aérea. Castillo. Y la sacó. Pero va Chile otra vez. Centro arriba para Castillo. En bolsa. Díaz. Castillo también espera. No. Tanto. No. Let's go. All right. No. 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 No.